Perder la lucha, si pierdes la lucha Puede terminar de muchas formas Puede morir todo el mundo, puede morir solo Marcus Puede morir no sé, ¿sabes? Depende de lo que ocurra Después de lo que ha pasado hoy El país está al borde de una guerra civil Las máquinas están alzando contra sus dueños La única opción de los humanos es destruirlas Creía que Kamsky sabía algo Me equivoqué Quizás sí sabía Pero elegiste no preguntar Elegí no jugar a su retorcido juego No había por qué matar a ese androide No soy un modelo único, ¿verdad? ¿Cuántos Connors existen? No veo qué relación tiene eso con tu investigación Vi una foto de Amanda en la casa de Kamsky Era su profesora Cuando Kamsky me diseñó quería una interfaz Que tuviera un aspecto familiar Por eso eligió a su antigua tutora ¿A dónde quieres llegar? Usted no me contó todo sobre los divergentes, ¿verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor No hacer preguntas Eres el único que puede impedir una guerra civil Encuentra los divergentes O reinará el caos Es tu última oportunidad, Connor No, no es la última Estás fuera El FBI se hace cargo ¿Qué? Pero si tenemos una pista Si tenemos más tiempo, seguro que... Hank No lo entiendes No es una investigación cualquiera Es una guerra civil, joder Ya no está en nuestras manos Se trata de la seguridad nacional Venga, joder No puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca Siempre dices que no soportas a los androides Por Dios, Hank, aclárate Pensaba que esto te alegraría Estamos a nada de cerrar el caso Sé que podemos resolverlo Por Dios, Jeffrey ¿No puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer Vuelves a homicidios Y el androide vuelve a Cyberlife Lo siento, Hank Pero se acabó ¿Trayectoria desbloqueada? ¿Trayectoria desbloqueada? No debemos rendirnos así Podríamos haber resuelto este caso ¿Entonces vas a volver a Cyberlife? No hay otra opción Allí me desactivarán y me analizarán Para saber por qué fallé ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¡Así me gusta, joder! Si luchamos contra personas Que solo quieren ser libres Cuando los divergentes se rebelen Será el caos Lo podríamos impedir Pero ya es muy tarde Cuando te negaste a matar A ese androide En casa de Kansky Te pusiste en su lugar Mostraste empatía, Connor Y la empatía es una emoción humana No sé por qué lo hice No estoy programado Para decir cosas así Pero Me ha encantado trabajar con usted Con más tiempo ¿Quién sabe? Podríamos haber sido amigos Vaya, vaya Aquí llega Perkins El maldito cabrón No pierden el tiempo en el FBI No hay que rendirse La respuesta está en las pruebas que tenemos Si él toma el mando Se acabó No hay nada que hacer Has oído a Fowler Estamos fuera Tiene que ayudarme, teniente Necesito tiempo para encontrar una pista En las pruebas que tenemos Sé que la solución está ahí Escucha, Connor Si no resuelvo este caso Cyberlife me destruirá Cinco minutos Solo pido eso La llave del sótano está en mi mesa Mueve el culo No podré distraerlo siempre ¡Sí, señor! Vale Vale Corra a la sala de archivos Sala de archivos Sala de archivos ¿Dónde coño es la sala de archivos? ¿Dónde coño es la sala de archivos, tío? ¿Te suena? ¿Te suena? Si no va a tener que... Que repetir, ¿eh? Como no lo encuentre Tengo que repetir Vale, 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 vale Aún me da tiempo Aún me da tiempo Eh, Connor Te estoy hablando a ti, idiota ¿A dónde vas? No queremos imbéciles de plástico ¿O no te lo han dicho? Me han ordenado que regrese a Cyberlife Registraré las pruebas que están en mi posesión y me iré de inmediato Bien Ten cuidado al salir Los androides tienden a... A incendiarse un poco últimamente Vale Vale He tocado de tiempo, ¿eh? Pero por ahora al menos el tío este No me va a causar problemas por aquí La contraseña de Hank ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Obviamente En cuanto lo he leído, ¿eh? Lo juro, no me acordaba Vale La respuesta está por aquí El de la gente que tuvo una niña como red Vale Eh... Pues... Solamente puede... Hola ¿Sabes la única putada? Mierda No voy a poder hacerlo Creo... Ah, creo que sí Creo que sí Creo que... Creo que le falta este Eh... Las tías Vale Hijo... Mierda Eh... Mierda, mierda ¿Tú qué tienes? Eh... 398... Eh... 398-3 Vale, 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 vale Eh... Si hubiese matado 398-3 Si hubiese matado a la... A las del club Vale Vale El... Podría reactivar a ese O Vale, ahora te digo Está oscuro ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Te he reactivado Para que me ayudes Es preciso que encuentre Jerico Yo no reconozco tu voz No eres de los nuestros No te diré dónde está Jerico Déjame en paz No, no... Este mensaje es la esperanza de un pueblo Pero también es una pertencia Vamos a luchar por nuestros derechos Porque nuestra causa es justa Ningún humano vivirá en paz Hasta que seamos libres Ya sabéis quiénes somos Y lo que queremos Estamos vivos Y exigimos libertad Este mensaje es la esperanza de un pueblo Pero también es una pertencia Tiempo Voy tocado de tiempo Voy tocado de tiempo ¿Quién eres? Todo va a ir bien Calma ¿Marcus? ¿Eres tú? Intenté alcanzarte Pero el cazador de divergentes me detuvo Has impedido que él me encuentre Me has salvado Has salvado Jerico Ahora estarás bien He venido para llevarte a casa Dame la ubicación de Jerico Y nos iremos ¿La ubicación de Jerico? Sí Sí, por supuesto ¿Marcus? ¿Eres tú? ¿Marcus? ¡No me dejes! ¡Marcus! Parece que alguien ha estado husmeando por aquí ¡Mierda! ¡Dad la alarma! ¡Rápido! Pero me ha dado tiempo Y yo ya me había ido Perfecto Vale, te explico Aquí fíjate todo lo que puedes haber hecho ¿Vale? Te explico ¿Vale? ¿Ves todo esto? Pues todo esto depende De Un montón de cosas Si Si has matado a las A la pareja Porque si has matado a la pareja Entonces Puedes reactivar La La cabeza De una A lo cual te va a reconocer Y te va a echar en cara Que mataste a su pareja Pero También está la cabeza De la otra pareja Que la puedes coger Reconocer su voz De las grabaciones antiguas Y a Y entonces Enseñarle la cabeza Y pensará Que eres tú Con lo cual te dirá Toda la información Y así un cúmulo de cosas Súper tocha ¿Sabes?